¿Qué es la influenza H1N1? Popularmente la influenza H1N1 se ha conocido como gripe porcina, que en ocasiones son los cerdos que la padecen, transmiten el virus a las personas, principalmente a los agricultores y veterinarios. Con menos frecuencia, algunas personas infectadas transmiten la infección a otras. Los signos y síntomas son similares a los de las infecciones causadas por otras cepas de la gripe y pueden incluir fiebre, escalofríos, tos, dolor de garganta, congestión o goteo nasal, ojos rojos y llorosos, dolor de cuerpo, de cabeza, fatiga, diarrea, náuseas y vómito. Los virus de la gripe infectan las células que recubren la nariz, la garganta y los pulmones. El virus entra al cuerpo cuando inhala las gotas contaminadas o transfiere el virus vivo desde una superficie contaminada hacia los ojos, la nariz o la boca. Algo muy importante es que la influenza porcina no se contagia por comer cerdo. Algunas de las complicaciones comprenden empeoramiento de enfermedades crónicas como la enfermedad cardíaca y el asma, neumonía, signos y síntomas neurológicos que pueden abarcar desde confusión hasta convulsiones e insuficiencia respiratoria. Actualmente nuestro país se ha elevado el índice de los casos de H1N1 y por eso ahora queremos abordar el tema junto a nuestros especialistas.